Y si vives aquí enfrente, qué mejor, qué mejor, voy al cine jefa, y llegas en corte No es como comúnmente conocemos el cine, ¿saben? O sea, aquí te puedes sentar, a ver, ya están medio malos, eh, ya están medio malos los asientos Aquí hay un pelote, ¿no? Hay pelos, hay pelos, amigos míos, esto me está espantando, esto me está espantando bastante, pero, uy, ya me dio ¿Qué pasa, amigos míos? Bienvenidos una vez más a un nuevo video, estoy sumamente feliz y contento de verlos una vez más en este video Este canal, amigos míos, me encuentro en los Iztapalapas, bueno, va un poco cerca de los Iztapalapas Me encuentro en extremos cinemas, a ver, yo no sabía de este cine, la verdad es que no Y dije, pues miren, vamos a comprobarlo, no creo que esté en función Yo nada más vine de pasada y dije, a ver si sí está funcionando, a ver si es real Y, a ver, ya son como las 7 de la noche, amigos, o sea, para grabar video, ahorita nunca me he atrevido a estas horas Pero, amigos míos, está abierto y dije, claro, que sí, entonces, pues, vamos a grabar Pues vamos a grabar un video y claramente, amigos míos, está abierto al público en general A ver, amigos, no hay muchas películas que digamos, a ver, les cuento, está Indiana Jones, Misión Imposible, Elementos de la Noche del Demonio Y precio de 37 baros, ya ver, amigos míos, a mí me lo dejaron en 39, ya subió en 39 pesos el boleto Pero, a ver, 3 pesos, no es nada, no es nada comparado a los demás cines Así que, pues, amigos míos, sin más que decir, sin más que agregar Y claro que sí, va pasando el de los tamales A ver, no me traje como tal mi cámara, amigos míos, porque, pues, no lo creía Y mucho menos, de verdad, no me vine nada preparado Así que el audio espero que se escuche muy bien, espero que me estén escuchando muy bien Pero, pues, vamos a ver de qué se trata, vamos a ver de qué se trata Extremis Cinemas Está chistoso, pero, vamos a ver, qué tal, qué rollo, a ver Así a simple vista, a ver, amigos míos, está chido, a ver, está chido Por si eres de por aquí de la zona, pues, no hay de otra Vienes a Extremis Cinemas a ver la de, la de Elementos de la Noche del Demonio Así que, pues, amigos míos, sin más que decir, sin más que agregar Vamos a ver qué tal está este cine, vamos a ver qué tan de calidad está en Extremis Cinemas A ver si les hace competencia al Cinépolis o al Cinemex Yo creo que son las dos más fuertes, pero vamos a ver qué tal en Extremis Cinemas Estamos entrando a Extremis Cinemas, se llama Pues, pues, vamos a ver qué tal, ¿no? Ok, 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 ok $39 pesos más que tal que el boleto Sí, $39 pesos claro Sí, gracias, amigos míos, nos costó $39 pesos el boleto A ver, las taquillas no son como algo muy, muy, muy grandioso están esos recuadros ¿Qué? 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 ¿Cinépolis? ¿Es de Cinepolis? No, no lo puedo creer Wow, pensé que era una franquicia normal, pensé que era una franquicia X y aquí está el baño de mujeres, el de hombres claro que sí, gel antibacterial no mam, yo pensé que era una franquicia X A ver, esto sí me sorprendió bastante o sea, es de Cinepolis o sea, no lo puedo creer Ok, ya vi a los que traen el formito de la C Wow, estoy sorprendido amigos míos y a ver, está aquí claro que sí para el guardarropa A ver, bastante sencillo, a ver, vamos a entrar al baño, a ver, ¿acuede comprar? Sí, es de Cinepolis Wow, qué locura A ver, vamos a entrar al sanitario Miren, está así Vamos a ver qué tal Pues sí, me veo unos sanitarios bastante bien pensé que era un poco más de lo que hoy La verdad, están sus dos sanitarios el espejito para que te laven las manos pero bien, o sea de verdad, qué locura jamás pensé que fuera del Cinepolis Wow No, estoy sorprendido Estoy sorprendido Bonitos baños sus tres o el precio lo vale luchido y claro que sí tiene su mesita tiene aquí para que te eches un jueguito yo la verdad es que nunca he ganado en estas cosas soy pésimo soy muy pésimo para agarrar un osito ah, claro que sí no puede faltar estos silloncitos que le echas una moneda y te haces unos masajes muy, muy perros así que pues a ver amigos míos me dicen que sala 3 uno y vamos a la otra sala sala 3 es ahí ahorita nos va a tocar en la sala número 3 es ahí a ver nomás hay una dos y tres nomás hay tres salas en este cine wow así que pues miren ahorita vamos a pedir nuestras balonitas y a ver que tal no de verdad estoy mega sorprendido what the fuck de verdad que locura no es tan común que salgas del cine y luego estés en la calle o sea normalmente si vas en un cine siempre encuentras que la plaza y demás pero no amigos estás totalmente en la calle a unos pasos del cine amigos están actualizados están actualizados está la de Barbie que ahorita es la que comúnmente ahorita está muy de moda le están haciendo mucho mame un like si es que opinan lo mismo que yo y están estas taquillas que la verdad no sé para qué sean si la taquilla está por dentro pero yo creo que se les hará de juntar la gente no sé pero pues está una taquilla extra y a ver ya estoy emocionado ya estoy emocionado por entrar por a ver que me toca ahí adentro está chida está chida extreme cinemas una locura este cine una locura este cine y nada y si vives aquí enfrente que mejor que mejor voy a cine jefa y llegas en corto a ver amigos míos en los combos los combos si tienen sus precios como normalmente yo he visto la verdad o sea no cambia mucho en los combos inclusive aquí tienen muestras lo de ahorita de Wakanda 120 Wakanda ya tiene tiempo yo creo que vienen como los los que se quedaron ahí está ahí está claro que sí pues a ver a ver amigos míos vamos a pedirme unas palomitas chicas la verdad es que no tengo muchas ganas de comer palomitas pero nomás para probarlas vamos a probarlas ya ven esos son los combos combo de 180 a 160 160 190 con hot dogs refresco palomitas 200 en mil los nachos pues miren no tan algo tan común no algo tan así de está más barato no yo veo los combos igual todos los combos idénticos la verdad listo amigos míos adquirimos las palomitas en 55 pesos a ver ya me dejado un poco porque esperaba aquí en el cartón sin cinemas o algo así pero no viene cinépolis así que pues vamos a entrar vamos a ver qué tengo a ver amigos vamos entrando y a ver lo que me dijo el chico es que no tiene no se seleccionan los asientos o sea donde tú quieras te puedes sentar a ver eso es una gran ventaja what the fuck ok vamos entrando y a ver donde yo quiera literalmente donde yo quiera o sea yo puedo pasar hasta enfrente o hasta atrás o sea no 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 hay problema no hay problema a ver la sala está chida miren aquí tiene el pasillito a ver es como si estuviéramos como en un teatro ¿saben? como si estuviéramos en un teatro a ver vamos a sentarnos pues miren está está chistoso a ver voy a bajar un poco la voz pero está chistoso porque a ver es un asiento que no tiene pues el número de acá arriba como normalmente común conocemos a ver no es como comúnmente conocemos el cine ¿saben? o sea aquí te puedes sentar a ver ya están medio malos ya están medio malos los asientos aquí hay un pelote ¿no? hay pelos hay pelos amigos míos esto me está espantando esto me está espantando bastante pero ya me dio miedo la verdad de haber entrado pero miren bastante bien o sea por el precio es que más quieres que más quieres cómodos vamos a ponerle como un ¿qué? ¿qué le ponen ustedes? yo le pongo un no sé a ver no se reclinan son fijos de forma como que te recuestes pero no sé yo le pongo al asiento un un cuatro lo malo de esto es que el cine es recto o sea el cine es recto o sea no hay como que de abajo hacia arriba va subiendo y a ver si eres chaparro ya vale este gorro me siento como como en un teatro amigos la verdad es que sí me siento como pero por supuesto mi hermano a ver ya van a empezar amigos míos está chistoso ya encendieron la pantalla y a ver es como curviada hasta eso está curviada no es plana como tal pero sí es recto sí es recto el cine eso es lo que no me está gustando a comparación de los otros pues vaya se ve luego luego cuando así como la pantalla hacia abajo y todo hacia arriba pero bastante bien pues vamos a a ver la película ni sé qué películas ni sé qué película vamos a ver la verdad desconozco entonces dije ah siete y media está bien quiero ver esa película así que pues vamos vamos a verla y está chistoso está chistoso este cine realmente a ver sigue entrando y entre y entran y entran más gente y a ver agarran sus combos de aire refrescos sus meras palomitas la gente no se preocupa de eso van a ver van a decir que yo soy mamón pero no amigos nada que ver simplemente estamos haciendo la comparación la comparativa pero bastante bien miren va entrando más gente familias y familias van a decir este wey no nos dejes de ser ojalá y termine de su chingado video antes que empiece la película vamos a ver la película y al final les estaré diciendo mi experiencia en cinema sex-free que a ver lo repito hubiera estado de huevos que estuviera aquí en cinema sex-free pero pues no no lo tiene así que vamos vamos a ver la película ¿no? listo amigos míos hemos salido de ahí se me olvida el nombre es extreme cinemas a ver está chido está chido simplemente como que a ver no es gran cosa no es como si estuvieras viniendo al cinépolis la verdad es que no la calidad de los asientos es mala las palomitas es malísimo la verdad es que las palomitas si saben muy mal tienen casi los mismos precios simplemente como que varía un poco ofrecen por 50 pesos a mí me costó 55 fue como no antes del mediano como que el del medio de entre el chico y el mediano pero aún así pues vaya se los recomiendo tú estás por acá por la zona vengan pero agárrenle como de última opción la neta así que pues amigos míos fue todo por este video si van pasando así como ese carro o estás pasando por aquí por la colonia pues venga venga está chido le pongo un 4.5 a este cine así que pues amigos míos la tensión también estuvo muy 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 chida estuvo muy chida la tensión que me brindaron pero si las palomitas estuvieron mal los asientos están mal los asientos no tienen como la higiene que normalmente en cine van por 30 pesos más yo creo que va a dar una entrada de 80 90 en un cine en un cine mex o un cine polis así que pues amigos míos fue todo por este video nos vemos amigos míos nos vemos a la vuelta claro que sí con un video más nos vemos bye chao chau chau